En este vídeo vamos a ver cómo controlar la mosca del sustrato, una plaga muy molesta en cultivos del interior. Mi nombre es Gabriel y esto es Cosas del Jardín. La mosca del sustrato es una mosca muy pequeñita que pone huevos en la tierra, de esos huevos hay unas larvas que se alimentan de la materia en descomposición y de hongos que hay que encontrar en el sustrato, especialmente cuando está muy húmedo. Es muy común en los cultivos del interior, en el exterior la mosca también existe, pero por depredadores naturales o porque tiene más espacio no nos damos cuenta de que existe, pero el interior cuando se reproduce se produce mucho y si no tomamos una medida es muy posible que en pocos meses tengamos un gran problema con la mosca del sustrato. El principal problema de la mosca del sustrato es que la larva cuando se reproduce mucho no sólo va a comer hongos y desechos, materiales de descomposición, sino que va a empezar a picotear también las raíces de nuestras plantitas. Esa picadura no es nociva en sí misma como picadura, sino porque va a ser foco de futuras enfermedades de las raíces de las plantas como el pitium o la pitófora que son enfermedades de hongos bastante complicadas que sí te pueden matar la planta. Por eso es muy importante que nosotros tomamos cartas en el asunto apenas detectemos la mosca del sustrato en nuestro cultivo de interior. Después la mosca adulta que es lo que vos vas a ver, que la vas a ver está revoloteando por todos lados, en las macetas, en las plantas, en la tierra y esa no es un problema en sí misma, salvo que es muy molesta. El problema entonces de la mosca del sustrato no es la mosquita pobre, sino que se reproduce mucho. Entonces, para que no se reproduzca tanto, lo mejor que podemos hacer es no crearle un ambiente favorable. Un ambiente favorable para la mosca del sustrato es un medio muy húmedo. Entonces, si nosotros controlamos el riego y, por ejemplo, dejamos que se seque la capa superficial del sustrato antes de volver a regar, eso va a retrasar un poco la reproducción de la mosca y capaz con eso ya la podamos controlar. Si se nos descontrola, entonces sí vamos a tener que aplicar algún tipo de mecanismo de control. Siempre que hagas cultivos en el interior, lo que yo te voy a recomendar es que pongas trampas cromáticas. No tanto porque con la trampa cromática vas a cazar a la mosca del sustrato. La mosca del sustrato en 28 días se reprodujo y está más tiempo en la tierra que volando como una mosca adulta. Entonces, cazarlas cuando ya son adultas no es muy efectivo. Por ejemplo, si buscas en youtube te van a decir que pongas tapitas con vinagre para que la mosca vaya al vinagre y eso en realidad no es tan efectivo. La trampa cromática lo mismo, vos ponés la trampa cromática amarilla, como con los pulgones, la mosca va a ir ahí, pero ya es adulta y cuando fue ahí ya puso huevos. Entonces, ese método no te sirve como control, pero sí te sirve para que te avise cuando tenés mosca del sustrato. ¿Por qué chiquita? Capaz al principio no la ves, pero sí la vas a ver pegada en la trampa cromática. Entonces, lo primero que vas a hacer es poner trampas cromáticas en tu cultivo antes de que veas el problema de la mosca del sustrato. Una vez que vos ya identificaste que tenés mosca del sustrato, sí vas a aplicar un método de control. Bueno, el método de control, digamos, oficial para controlar la mosca del sustrato es el BTI. El BTI es una bacteria que sirve para controlar las moscas y los mosquitos y la mosca del sustrato. Entonces, bueno, te compras el BTI y lo aplicas como te diga el fabricante y esa es la forma más eficiente de liquidar la mosca del sustrato. El otro método, que es el que yo uso y también está bueno, es con el aceite de neem. Básicamente, porque ya tengo aceite de neem gracias a mi amigo Matías que me lo regaló. Entonces, con el aceite de neem también controlamos la mosca del sustrato. Para preparar el aceite de neem, seguís las instrucciones del video que te voy a dejar en la letra I, en el ángulo superior derecho del video, que creo que es acá. Lo vas a aplicar cada tres días y como mínimo lo vas a aplicar durante un mes. Vas a rociar la tierra, como si regaras, rocias la tierra, rocias las hojas y también vas a rociar todos los paredes de las macetas, los bordes, todo lo que donde pueda estar en contacto la mosca. Otro lugar donde está bueno para rociar es abajo de las macetas. Si vos tenés todo en una bandeja, bueno, abajo de la maceta también rocia, que ahí también te puede poner huevitos la mosca del sustrato. Y bueno, eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y seguí mirando videos de cosas del jardín. ¡Gracias!